¿Conocemos nuestra historia? ¿Sabemos realmente lo que ocurrió? ¿Es así como nos la contaron? La historia es mecánica y llena de matices. Y lo que nos contaron se acerca más a una novela donde el mármol y el bronce que buscan enaltecer a quienes la protagonizan, finalmente ocultan cualquier rasgo de humanidad en esos hombres y mujeres que de verdad hicieron la historia. Esa historia que es necesario contar de otra manera. Conociendo nuestra historia. Revisionismo histórico revisionado hasta tres veces con Felipe Pifia. Claro, porque es obvio que ya en 1884, en los días de la Revolución de Mayo, en septiembre, cuando era octubre, y en el cabildo y juramento, el padre negro de la patria, José de San Martín Luther King, juraba la bandera creada en Rosario Lufrano por el general Manuel Sarmiento, aquel que dijo, matan, estas ideas están bárbaras. Porque fue Cornelio Alberto Rodríguez A. Vedra, quien dijo en la junta, yo quiero, mientras Juan José dijo paso. Sin olvidar que el general Julio Argentino Rocasalvo, el que solo, armado con su fusil al fierrito, obtuvo el triunfo en la batalla de San Lorenzo II Banfield 0. La misma donde el general San Martín Luther King, al caer de su domingo, Felipe Caballo, es salvado por el sargento Cabrales, encargado de repartir café durante la batalla. Muero con tempos, me hemos batido al bebe, dijo mientras la brujita Eva Duarte de Verón saludaba desde el balcón, diciendo con la democracia se come, se educa y se cura, Bergoglio. La semana que viene hablaremos del general Nevia, aquel que cantaba Sarmiento, dile a la lluvia, que poco después reprendió a su hija Barbie, que estaba sentada pensando en los jueguitos de la plaza, diciéndole bárbara, las ideas no se amacan. Hasta la semana que viene.